Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a su canal y hoy chicos nos toca recorrido de prichos. ¿Y qué creen? Está empezando a llegar la colección que está inspirada en los pavos reales. Entonces comienzan a llegar algunas cosas y algunas cosas están dispersas. Les quiero comentar que el prichos que visitamos fue el que está adentro de la tienda de Walmart de domingo 10. De todos modos en la cajita de información les dejo toda la dirección y toda donde fuimos. Y les comento, entonces todavía está la colección de mandalas, muy, muy, muy poquitas cosas. Hay unas cosas en descuento y esta colección que está inspirada en los pavos reales. Ahorita la vamos a ver, en verdad está súper, súper hermosa. Y también les quiero comentar que fui a grabar esta semana para que ustedes todavía puedan alcanzar lo que está llegando. Me comentaron que va a llegar más porque es una colección bastante grande. Recuerden que la de mandala fue grande, pero me comentó la chica de prichos que este es un poco más grande. Entonces pues vamos a estar al pendiente. También chicos les recuerdo que tenemos Instagram, se los dejo por alguna parte de aquí de la pantalla para que me vayan a seguir. Y también en la cajita de información se los dejo para que por ahí estemos más comunicados. Es que vamos a empezar chicos con este recorrido. Miren chicos, ya llegó esta nueva colección inspirada en los pavos reales. Está súper, súper bonita. Esto es un poco de lo que está llegando. Están llegando, les recuerdo que es el Walmart que está en Avenida Domingo 10. Ahí mismo está el prichos. Ahí miren, libretas, las latitas, las alcancías. Están súper, súper bonitas todas las cosas. Estos monederos vienen en dos colores. Bueno, al menos eso me dijo la chica, solamente que en esta ocasión nada más ha llegado ese modelo. Miren qué bonitas, pero qué bonitas cosas. Me encantaron todas, en verdad me encantaron la tonalidad de colores que manejo ahora prichos. Me fascinó. Chicos, aquí les grabé un poquito porque esto estaba un poco más en el área de papelería. Las fotos estaban en la parte de afuera. Estaban los exhibidores y en un área de en medio que está como redondita. Ahí estaba. Y esto era, estaba como regado. Sinceramente chicos, estaba regada esta colección. Pero vean, de hecho aquí se vuelven a repetir las libretas que ya les había enseñado. Pero pues ya saben que luego en Prichos se acomodan las cosas súper, súper extraño. Y siguiendo también con estos chicos del recorrido, vean estos stickers. Están súper, súper bonitos de Destroyer. Todavía hay bastantes cositas de esta colección. Girly. Y también de la de panda con unicornio. Están súper bonitas. Creo que no fueron la favorita, sobre todo la de las panditas. Pero pues bueno, todavía podemos encontrar las pinzas para poner las pestañas postizas. Y un poquito más de otras cosas. Por ejemplo, esa de Girly yo no lo había visto que era un cuadrito para colorear para los niños. Y cambiando un poquito de pasillo chicos. Aquí están los utensilios para la cocina. Cortadores. Vean qué bonitos están estos de Estrella. Y vuelven a salir estas tablitas que son tanto para picar como también para hacer montajes de mesa. Se ven súper, súper bonitas. O para una tabla de queso se me antoja esa tablita también. Lo que me gustó es que están volviendo a resurtir estas tapas para los botes que venden. Los que son tipo Mason Year. Entonces, la verdad es que me encantaron. Solamente los colores pues no me fascinaron. Pero qué bueno que ya los están volviendo a traer. Llegaron nuevos letreros para la cocina. Vean, están súper bonitos los colores. Ahora me encantaron. Y también estos mini botes que ya nos había traído antes Prichos. Pero pues ahora vienen en verde con blanco. Y estas cositas para la humedad se los súper recomiendo. Son muy, muy, muy buenos. Yo los he comprado en algunas colecciones. Y en esta vez pues creo que ya lo va a dejar Prichos como artículo fijo. Ojalá que sí chicos. Porque la verdad es que valen muchísimo la pena. Y todavía podemos encontrar para la cocina de esta colección. Que ya tiene bastante. Creo que desde marzo chicos. Que la estamos viendo. Y todavía hay bastantes artículos. Volvieron a sacar los cochinitos en los modelos que siempre traen. No hay ninguno diferente. Por eso no les grabé mucho. Pero lo que sí hay de nuevo. Vean esto. Son kits de recipientes de plástico para ahora para el regreso a clases. Y lo que me fascinó es que traen unos colores súper, súper bonitos. Y eso sí chicos. Son tres contenedores. Se tienen que fijar. Porque todos tienen distinta forma. Miren. Este es cuadrado y el anterior era redondo. También hay un rectangular. Entonces hay que estarse fijando chicos. Cuál es el que ustedes necesitan. Pero la verdad es que están súper, súper bonitos. Y miren. Y miren. En la sección para los niños de los juguetitos. Hay cosas súper bonitas. Ese para hacer burbujas. Me encantó. Hay un mini carrito control remoto. Hay memoramas. Hay muchísimas cosas. Luego esta área no suele ser muy surtida. Pero en esta ocasión resurtieron de juguetes. Y están súper lindos. Y el pasillo que no nos puede faltar. Las bolsas de regalo. De regalo chicos. Perdón. Pero la verdad es que a mí me encantan las bolsas. Vean. O sea. Como para ponerle. Recortarlo y ponerlo en un cuadro. Está súper, súper bonito. Y aparte se me hacen diseños bien lindos y económicos. Y de todos los tamaños. Entonces yo creo que vale bastante la pena. Y siguiendo con los contenedores. Les digo que ahorita para el regreso a clases. Hay muchísimos. Pero muchísimos de distintos colores, tamaños, formas. Y estos son los que tienen los clips a los lados. La verdad es que salen muy buenos. Yo tengo de esos. Y me duraron muchísimo. Hasta apenas que se le rompió a uno. Pero salen muy, muy, muy buenos. Estos rayadores. Miren. Yo creo que funciona mejor este. Y se los digo por experiencia. Porque yo compré este que tiene el contenedor. Aquí está al lado. Que es el que les estoy mostrando. Pero la verdad es que me funcionó como para tres rayadas. Y ya no. No sé si le puse mucha fuerza. No sé si el plástico de esa ocasión estaba muy delgado. No lo sé chicos. Pero la verdad es que no me funcionó. Y llegamos al área que están todos los descuentos. O al menos en este momento está todo a 15 pesos. Eso sí se les puedo asegurar. Porque lo fui a verificar. Y todo estaba a 15 pesos. Sigue todavía esta colección de Mickey. Para los niños pequeñitos. Para los bebés de la casa. Y está todo ya a 15 pesos. Hay muy poquititas cosas en verdad. Y enfrente de esta área está todo para aromatizar la casa. Tanto inciensos, velas, portenciensos y todo. Pero miren esta chulada que acabo de encontrar. Vean estas velitas. Qué hermosas. Tienen forma de florecita. Esta de suculenta me encantó. Yo creo que para decoración chicos. Está súper genial. Esas son unas uvas. Están súper, súper lindos. Me fascinaron. Y yo no había visto que Prichos trajera de tantos modelos. Las velas no se las recomiendo tanto. Porque no huelen mucho. La verdad es que no logran aromatizar mucho la casa. Todavía hay un poco de esta colección de verano. Y lo que podemos encontrar son los artículos de cocina. Que creo que son lo que más se queda hasta el momento. O es lo que he estado notando en este Prichos. Llegaron las canastitas que tanto nos gustan. Y ahora llegaron en negro, en lila, en morado y en café. La verdad es que están geniales. Bien lindas. Y ahora sí tienen bastantes surtidos de bolsas para reutilizar. Un poco de cristalería. Aquí no había tantas cosas. Porque les digo que comenzó a llegar muchísimo lo de plástico. Esto ya lo habíamos visto. Pero se los quería mostrar por si ustedes estaban buscando algo. Puedan ver qué es lo que hay todavía en este Prichos. Chicos, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Y como vieron, esta colección trae cosas muy, pero muy bonitas. En verdad me encantaron. Y también les grabé un poquito de lo nuevo que está llegando a Prichos, chicos. Por si a ustedes les interesa. Y también les vuelvo a recordar que el video lo grabé esta semana por si a ustedes les interesa algo. Pero bueno, chicos. Esto es todo por el video. Espero que les haya gustado. Y si es así, me regalen un like. Se suscriban al canal. Y chicos, no se les vaya a olvidar activar la campanita para que les llegue la notificación. De todos modos, les recuerdo que todos los sábados a las 3 de la tarde tienen video nuevo. Es que nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.